Buenos días, chavalería. Estamos todos otra vez aquí. A ver, día 8, día de la mujer. El día de la mujer es todos los días. No os olvidéis. No os olvidéis. Es todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Porque somos. Trabajo sin dinero. Trabajamos en nuestra casa sin dinero. Somos niñeras de nuestros nietos. Somos consultores de... ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa, hijo? Bueno, ya lo arreglaremos. Somos cajeros automáticos. Amá, dame algo. A ver, nena, dame que me voy a tomar un vino. Somos cajeros automáticos. Y somos quienes menos sueldo nos pagan por los trabajos que hacemos. Una vez en dudas, nos pagan menos que si el que se queda viudo es él. Una discriminación total. ¿Qué pasa? Que cuando nos quedamos viudas no tenemos los mismos gastos. Gastamos en luz, gastamos en agua. ¿Vale? Que antes comprábamos una barra de pan y ahora compramos media. Pero que son veinticétimos, macho. Es así de claro. Antes poníamos estufas. Ahora no ya porque no nos llega. Esa es la discriminación que tenemos la mujer. Esa es la discriminación. Y luego siempre hay algún hombre que no contento con la discriminación nos mata. Esa es lo que no debemos de consentir. El día 8, el que quiera es libre de salir a la calle. ¿Por qué no? Pero yo creo que como mujer nos debemos de quedar en casa y desde nuestras ventanas poner algo lila. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Poniendo algún cartel de discriminación a los sueldos que tenemos. Porque una encargada de un comercio gana mil euros. Por decir algo que no lo sé. Y entonces, si es encargado, mil quinientos, ¿qué pasa? Que es que le pesa la entrepierna. Pero nosotros tenemos otra cosa. Tenemos un valor adquirido. Tenemos que pensar en el siglo pasado, a principio del siglo pasado, murieron cerca de trescientas mujeres en una fábrica. Que les encerró su patrono porque no quería asumirles el suelo. Ahí partió, ahí partió el que ahora llamamos el mes de la mujer. Esas mujeres en la guerra, mientras el marido estaba luchando, ellas se quedaron en casa cuidando de los hijos, cuidando las huertas y algunas hasta trabajando para tanques, haciendo uniformes militares y demás. Incluso, ¿por qué no? Yendo a hospitales a cuidar a los heridos. Esa es la mujer que el día 8 de marzo hay que definirla. Pero es que somos todas las mujeres. Somos todas las mujeres. Mujeres que con trescientos euros al mes, o cuatrocientos euros al mes, tienen que pasar todo el mes. Miraros qué director de banco es. ¿Quién lo hace eso? Las mujeres, que son las que llevan la casa. Entonces, yo os digo, vas al banco, te atiende ahora una niña, una jovencita, que les tienes que contar tus penas.